¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí de nuevo en esta serie guía espadachín... ¡Ex! Con X, eh, espadachín Y sí, antes de nada quería deciros que no sé si voy a seguir haciendo directos de esta serie, directamente creo que haré vídeos y así ya os voy resolviendo las dudas en privado Y he estado farmeando... bueno, farmeando, haciendo toda la zona de... de aquí, de... ¡Ay! Del muelle de nadie, consiguiendo unas cuantas titanitas que me había dejado Pero nada, nada realmente importante, las titanitas sí que nos van a hacer falta Y una vez conseguida la mano piromántica, vamos a hacer una cosa, es decir, nos vamos a vestir, porfa, please, porque tampoco tenemos que parecer unos por dioseros ¿Verdad? ¿Guanteles de soldado hueco? ¿Que es un trozo de tela? ¿Pesa más? ¿Que esto? Vale, mejor dejámoslo hacer No sé si así iré pesado Vale, voy ligerito, vale, perfecto Más que nada por... el sombrero es para descubrimiento de objetos, así que súper recomendable que se lo compréis a la mercader de Majula del principio Y ahora, una vez matadas las centinares flexibles, pues vamos a ir a examinar este aparatejo El cual, como muchos ya sabréis, nos va a llevar a la fortaleza perdida Aunque hay dos caminos para llegar a la fortaleza perdida Hay este camino y luego está el camino que va en... ¡Ay! ¡Ay! En la parte de arriba que está... Que está... ¡Dejadme hacer memoria! Ah, sí, después de matar al... ¡Al perseuer! ¡Al perseguidor! Pero sí, cualquiera de las dos maneras es viable Aunque yo os recomiendo que vengáis por esta parte ¿Por qué? Porque hay un fragmento al principio Está un herrero que no va a ir muy bien Y unas cuantas cosas mejores Que podéis ir por el otro sitio y podéis hacer exactamente lo mismo Sí, pero será... es más útil venir por esta parte Así que nada, vamos a ir por aquí dentro Vamos a bajar... a subir, perdón Y luego... ¿Veis? Ahora vais a ver aquí dentro... ¿Where is it? ¿Where is it? ¿Where is it? Pues está abajo del todo No lo vamos a conseguir ver ¡Ay! No lo veremos, no lo veremos Os lo voy a enseñar igualmente, pero... Me diréis, ¿De qué consiste? ¿Qué es lo que estás hablando, Stifler? Vale, tenéis que hacer es activar esto Salir fuera y subiros en la parte de arriba Del... ¿De aquí? ¿Por qué? Porque hay una puerta secreta Que ahora mismo no sé dónde está No nos va a dar tiempo ni de coña girarnos O viene al dedo ¡Oh, sí, viene al dedillo! ¿Vale? Que nos encontramos con una cimitarra y el polvo de reparación Que nos va a ir súper bien Sobre todo la cimitarra, por si alguno no la tenéis Pues la podéis tener aquí gratuitamente Que os vamos... vamos a ver ¿Qué, qué, qué, qué es la cimitarra? La cimitarra es... 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 Es la arma que tiene... Tiene bastante buen set Es decir, tiene B en destreza Y... Y es muy buena Lo que... vamos a usar el estoque Porque es un arma que me parece súper genial Y muy, muy buena Para nuestro caballero de destreza ¿Podríamos ir con un chikatana? ¿Y con cosas? ¿Y con de todo? Sí, pero prefiero ir así como estamos yendo Pues por eso La diferencia de venir por aquí A ir por el otro sitio Es que aparte de aquí nos encontramos Esta hoguera súper buena ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hoguerita? ¿Vale? Nos encontramos con... Estoy jugando... El... el... el otro episodio Lo jugué en la versión normal Es decir Pero ahora estoy jugando La versión escolar de First Sin ¿Vale? Así que si lo veis un poco más complicado O lo veis un poco más diferente Es por eso Va a haber bastante más caballeros Bastante más dificultad Y sobre todo Bastantes más muertes Pero bueno Es lo que hay Aparte de haber Aquí en teoría tendría que haber un caballero De lanza Pero no lo hay Eso quiere decir que a lo mejor Nos lo encontramos un poco más adelante Así que ojito Hacía tiempo no grababa un vídeo así de tranqui De verdad Y no me disgusta Vale Primero de todo Acabar con Tokiski ¿Vale? El fragmento que os decía Que era tan importante Se encuentra aquí atrás Pero primero vamos a hacer limpieza Porque si no Nos van a reventar Aparte del estoque también Que es muy bueno Os sirve para poder atacar con él Con el escudo opuesto Eso es súper útil Para así A sus principiantes Y os va con un poquito de miedo Si queréis atacar Y no sabéis cómo mucho Pues bueno Vais con el escudo Y os podéis atacar Manteniendo el E1 ¿Veis? Ponéis el escudo Y luego Golpeáis con el escudo Es decir Os golpean Pero vosotros estáis protegidos Vale Aquí en teoría hay un fragmento de Estus Pero como es la versión de Skolar No sé si lo es Fragmento grande de Estus Fragmento Vale Fragmentos Limpieza de perretes Por aquí Y vamos a comernos Una gemita Stiegler Tienes un montón de gemas ¿Por qué no las vas a A usar para subir de nivel? Porque soy gilipollas Y vamos a romper Esta torre ¿Veis que tiembla? Pues sí Vamos a romperla ¡Rómpela! Y cogeremos por aquí Una calavera seductora No es muy útil Pero la vamos a usar Y Por aquí también podemos ir Es que son diferentes zonas Porque la fortaleza perdida Tiene 40 caminos Y 40 zonas diferentes Por las que ir Así que cuidado con estos que explotan No sé si hay más Pero cuidado ¡Ay! Cuidado que si se Si tocan el suelo Explotan ¿Vale? Mariposas en llamas Perfecto Para poder usar Lo que es la antorcha En cualquier sitio Y por aquí hay otro Moe Otro set El cual vamos a usar ¿Veis? Explotan Y Hacen bastante pupa Y la putada es que Lo que hacen es que rompen el equipo No sé si por aquí había alguna puerta Degradan el equipo Con los Con lo que sacan Cuando explotan Básicamente Vale Por aquí está cerrado Tendremos que ir por la otra parte Pero bueno Ya tenemos por aquí Una nueva parte Y me gustaría ir allí Pero no puedo Venga Si yo no puedo Nadie puede ¡Ada! Y ahora tenemos que hacer una cosa Un poco difícil ¡Mando del Dualshock! ¡Baja! Vale Si aún lo ha puesto Sí, sí que podemos ir Si lo ha puesto ahora Todavía tenemos Para grabar este episodio Tranquilamente A ver si nos da tiempo A A A explorar a fondo Lo que viene siendo Este Este personaje Ya que muchísima gente Me lo pidió Muchísima gente Y cuando digo muchísima gente Son más de 200 300 personas Que me lo habéis pedido Sí, sí, sí Sin exagerar Porque es una guía Que me gustó mucho Y yo la dejé de lado ¡Lo siento, tío! ¡Lo siento! Y sí Vamos a ir a una parte Bastante importante De la fortaleza perdida Y del juego en general Que es la parte Un barril Que hace explotar esto Pero De primeras No lo explota Es decir Viene a nosotros Así que nosotros A ver si podemos Con el arco corto Hacerle un headshot Y hacer que lo tire Por él solo Sin tener que ser Nosotros el objetivo Ah, vale, vale Esto no es Fortnite ¡Caretto! En teoría Va a ir al lateral El barril Y explota El lateral Así que tendremos que Reiniciar la hoguera Desde otro punto Así que don't worry Lo haremos Pero desde otra parte Para poder mejorar Y comprarle Titanitas grandes A este señor Y poder mejorar Los toques Bastante Antes de enfrentarnos A A los molinetes De Como digo siempre Don Quijote De la mancha Siempre lo digo No sé por qué No sé por qué Pero me recuerdan A Don Quijote De la mancha Luego os lo explico Con claridad Vale Así que tenemos que usar Uno de estos barriles Vamos a encontrar Primero una hoguera ¡Ay! Y yo volé con él Madre mía Qué suerte que hemos tenido A no reventar Vale Vamos a ir por arriba Y si hubiéramos venido Por la otra parte Pues lo que hubiéramos hecho Es Primero vamos a hacer esto En un momento Que no cuesta nada Y como no es un directo Y no sé por qué Los directos Quiero correr tanto Y quiero hacer tantas cosas Y dejarme todo No Por eso prefiero Hacer esto Con más tranquilidad Más fragmentos grandes Para mejorar nuestro estoque Hola Luca Tiel ¿Cómo estás? Efigia humana Fantástico Pues si hubiéramos ido Por la parte de No sé para abrir de este lado Fantástico Si hubiéramos ido Por la parte Del perseguidor Que vamos a venir Antes de terminar el episodio Para que lo veáis Hubiéramos venido Por la parte esa de allí Vamos a coger algún objeto Nos vamos a enfrentar Contra el perseguidor 2 Por decirlo así Y ya la veréis Ya la veréis Creo que vamos a ir directamente O incluso Iremos ahora por allí Antes de enfrentarnos A los centinelas Y menos mal Que tenemos una rama De antaño fragante Que compramos Una en la mercader Y una nos la encontramos En lo que viene siendo El muelle de nadie A ver es que me habla Me dice Gracias tío Te quiero Vale Pero aquí hay bastante gentucilla Así que Ojo cuidado Porque tenemos Yo iría por aquí rápido No hay nada realmente interesante Esta puerta No la abráis chicos Porque cae al vacío Y intentar subir para arriba Y podríamos ir incluso a la batalla Es que vamos a hacerlo bien Vamos a intentar hacerlo bien Vamos a usar Una Un huesito regresito Vale Muy bien Estamos jugando muy mejor Bien Estamos jugando muy mejor Perfectísimo Ya tenemos todo por aquí limpito Aunque tengamos que volver Hacia Majula Así que vamos a usar Un huesito Y nos vamos a ir a la última hoguera Y hacia Majula Mejorar cuatro cosillas A subir de nivel Y todo esto Vale Pues de esta hoguera Vamos a viajar Hacia Majula 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 Y los videos estos van a ser Más o menos De unos 20 30 minutos Es decir No quiero grabar Estos videos tan largos Prefiero hacerlos tranquilos Y bien Que no Como el directo que hice Desde el primer episodio De esto Llegar hasta la fortaleza perdida En una hora Es decir No No me apetece No quiero hacerlo así Don't get yourself kill Vale Me gustaría llevar Un garrote Aunque fuera una run de estreza Para según que bosses Porque Las armas de filo Como ya sabéis No son Iguales Para todos los enemigos Así que vamos a hacer las cosas bien Vamos a coger esta armadura Que me gusta muchísimo Y cuando se lo compramos Vais a ver que cambia Vamos a solo comprarle esto Para Cuando volvamos a reiniciar la hoguera Ya que hemos pasado un poco de nivel Y le hemos comprado cosillas El tío va a cambiar Y va a tener objetos nuevos Vale Vamos a quemar todo esto Antes de que se nos olvide Y a mejorar el frasco de estos Porque luego se me va a olvidar Y eso será ya un putadote Yes Es un fragmento Si Mejoramos el frasco de estos Un poquitín más Y ahora si que vamos a ir Al señorino De aquí dentro Para mejorarlo Vamos a ir a mejorar Reforzar Tenemos cuatro fragmentos Muy bonito Podemos jugarlo hasta aquí Incluso Y es que una arma Que no sea de fino Nos iría muy bien Aunque casi todas las armas Podemos decir que serán De este tipo Con este personaje Aunque Por ejemplo Con cualquier enemigo Con cualquier enemigo acorazado Un garrote Nos iría diez veces mejor Pero como somos Unos ninjas del oeste Pues eso Vale Habéis visto que le hemos comprado cosillas Y ahora Ya que le hemos comprado cosas Nos va a vender más armaduras ¿Cuál me gusta mucho? Esta Por ser la de La típica de Dark Souls Aunque esta de hueco También me gusta mucho Me parece muy bien Señor Muy bien Todavía no puedo conocer Tu lore Porque estoy mirando Todavía el lore Dark Souls 1 Y ahora si Que nos podemos poner Esto Lo del descubrimiento De objetos Me la apela Porque es Demasiado chulo Este equipamiento Y vamos a ir así De momento vamos a ir así Y tenemos un montón De armas por consumir No me acordaba Ah que tenemos Dos fragmentos Es verdad Y todo lo que nos sobre Pues lo vamos a usar Para subir de miel Vamos a hacer esto En un momentito Para darnos prisa Y la alma de aquí ¿Cuál es la que tenemos? La del Vale Esta arma también La podríamos usar Ya que El arma que nos Tampoco es muy necesaria Ni muy útil Pero de momento Vamos a ir simplemente A mejorar el frasco De estos No Espera un momento No tengas tanta prisa Stifler Tranquilidad Señorita A ver Estás todo el día Aquí sentada Vamos a subir de nivel Vale Y que Que Adaptabilidad Bastante necesario Vamos a dejar a 10 Vigor A 16 Destreza A 30 Y la destreza No la vamos a tocar Durante un buen rato Es decir Lo vamos a dejar así Para Bastante adelante Lo vamos a dejar A 40 A 45 Dejamos El fragmento De estos El frasco de estos Perdón Y ahora Si que vamos a poder ir Hacia los Centinelas flexibles Viajamos Y nos vamos Hacia La tumba del perseguidor Que sería Vamos a ir por aquí Vamos a darnos prisa Yendo por aquí Ya que es que Volamos Volamos Y no hicimos nada bien Las cosas Así que me arrepentí Y me di cuenta Que si tengo que hacer Una guía Lo que es guía Una run No es lo mismo que una guía Run katanas La puedo hacer en directo Porque no es lo mismo Intentar pasar el rato De esa manera Que Que intentar hacer una guía Para gente que no sabe Del todo de este mundillo Y intentar hacer lo mejor posible Hay muchísima diferencia Con Pate Todavía no hablé Pero me la pela Pate De verdad Igualmente no voy a jugar cooperativo En esta run No nos quita mucha vida La verdad No cogimos casi nada Pero bueno Veis ese objeto Tampoco lo cogimos En esta parte Ya ve el soldado Y esta parte Tenemos que correr Porque el perseguidor Lo destrozamos En su En su terreno de juego Lo que es en su campo de batalla Y Podemos entrar directamente La armadura de Brainglic No la voy a coger Básicamente Porque No A ver si puedo Hacer limpieza No Da igual Vamos a ir simplemente A hacernos el ovillo Para enseñarnos la otra parte Que ya casi casi Estamos terminando La fortaleza perdida Pero hay unos cuantos Recovecos Que hacer Esos enemigos Están golpeando A los gigantes Y no sé muy bien Por qué Vamos a examinarlo Y El cuervo Nos va a llevar A la otra parte Como ya os he dicho De la fortaleza perdida ¿Veis? Fortaleza perdida Vamos a golpear esto Por si acaso es un Mokujin Un ¿Cómo se llama? Yo le digo Mokujin Porque me apetece Decirles Mokujin Y ya está Efigia humana Perfecto Siempre vienen bien Aquí está la hoguera Que os decía Y por aquí Ascua mortecina Que es el ascua Que en teoría Está en la parte Del torreón de hierro Pero no La ascua mortecina No la encontramos aquí En el escolar De ofersin ¿Por qué diréis? ¿Por qué nos hacéis esto? ¿Por qué sale la ascua En esta parte? Pues no lo sé No lo sé sinceramente Porque hicieron tantos cambios En el escolar De ofersin Pero Lo que sí sabemos Es que aquí vamos a tener Una batalla bastante difícil Contra el perseguidor 2 La primera vez Hice así Cogí esto Y dije ¡Wow! Y mira quién tengo detrás Eso no lo vi Y encima versión mejorada Es decir ¡Cágate lorito! Y como tenemos Bastante estabilidad Estamos muy bien Creo que si lo matamos Aquí ahora Nos da el El anillo de Filos Más 2 Aunque no estoy seguro Más 1 Perdón El más 2 Nos lo da En el castillo de Draglic En la run NG2 O NG3 Uy que se cae Ah no Que él puede volar Es verdad Ya veis que le hacemos Mucho daño Al perseguidor Comparado con la primera vez Adiós perseguidor Y nos va a dar Tarantantan Ahora lo veremos Por aquí Anillo serpiente Plateada Condiciosa Fijión humana Rama de antaño Fragante Que nos van a dar bastantes Y le vamos a ponerle El anillito este Que aumenta Las almas Tietaneta sencillante Ah vale No nos da nada Entonces Ahora voy pesado ¿Por qué voy pesado ahora? Por el anillo De verdad Por el anillo Aquí hay bastantes perritos Perritos bonitos Los cuales Hacemos bastante pupita Y a ver si podemos ir A destrozar Lo que viene siendo Cuidado Que aquí os tiran Flechas de fuego Y todo esto explota Vale Ahora vais a ver Lo que ocurre Es si tiramos Si esto lo hubiéramos Empujado por abajo Todo lo de abajo Hubiera explotado Pero como este tío Se ha adelantado A nosotros Pues no lo hemos podido Hacer de la misma manera Vamos para arriba Venga Y ahora veréis Y ahora veréis que estamos En la otra parte Stifler ¿Esto dónde Me he perdido? Pues sí Estamos en donde Habíamos dicho antes Tengo que cambiar de escudo Este escudo que llevo Es bastante mierdoso Pues esto es lo mejor Que tengo Por desgracia Y esta es la puerta La cual estaba cerrada antes Así que ya habéis visto La fortaleza perdida Por todas las partes Vamos a intentar Coger los objetos Que podamos Aquí no hay nada Muy bien ¿Qué había aquí dentro? ¿Por qué me había dejado Este cofre? Llave anticuada Llave anticuada No me jodas Que es la llave Para abrir esa puerta Porque si tanto lo han cambiado Porque yo me acuerdo Que era súper difícil Lo que era Llegar a Para coger ¡Ay! Bien Para poder acceder A ese herreno El cual nos da Un montón de De fragmentos De fragmentos de titanita Y un montón de cosas Y a este tío Le tenemos que llamar la atención De alguna manera Para que no tire Lo que viene siendo El barril Que venga Muy bien Que no va por nosotros Para que no lo muevan Ni lo tiren Ni lo golpeen Ni nada Y nosotros mismos Tenemos que intentar Empujarlo Lo más recto posible Para que exploten En el final Que es muy difícil Hacerlo La verdad Muy bien Y si a veces no explota Le tiráis una bomba Y explota Básicamente Y ya está Y ahora lo que quiero saber Es si Ese Esa llave Es la que abre esta puerta No estoy seguro No No la es No sé dónde está Exactamente ahora mismo Esta llave Porque ya os digo Lo han cambiado todo En el escolar de Fersin Y hacer una run De esto Pues que es un poco difícil Pero bueno Ahora que tendríais que hacer Pues podemos ¿Cómo era para Un momento Encender No Tenemos que encender la antorcha Y abrir Lo veréis ahora Encender la antorcha ¿Por qué Stifler? Porque muchos diréis ¿Cómo demonios has hecho esto? Pues simplemente Veis que ahí está el herrero Picando Pero como él Allí tiene su luz Aquí no puede ver No tiene luz Pero si nosotros le encendemos Esta Este candelabro Pues el tío va a venir aquí A picar A hacer sus cosillas Y podremos coger los cofres Que tiene en la parte de abajo Muchos diréis Ostras tío ¿Cómo lo has hecho? Pues es así simplemente Es muy fácil ¿Vale? Así ya veréis Que el herrero está aquí picando Tranquilamente Y podemos coger En vez de matarlo Porque muchas veces Muchas veces la gente dice Buah Tenéis que matarle Para poder coger este objeto Que es un martillo Y la titanita Tampoco es mucha cosa Pero No Basta con hacer esto Así que vamos a coger Ternos Flechas Flamentos pequeños Flamentos grandes Así que Súper útil Súper útil Venir aquí Y hacer esto Súper obligatorio Ya os digo Si no conseguís explotar Lo que Cinco flamentos titanitas Ya lo digo Súper útil Si no conseguís Explotar la pared Pues Tenéis que intentarlo Un par de veces Y ya está Y dos fragmentos grandes Señor ¿Cómo estás? Vamos a darle El ascoamortecina Sí Aunque nos llame inútil Vamos a poder reparar Nada Reforzamos El estoque Un poquito más incluso Lo tenemos a tope Y ya nos hacen falta Trozos ¿Y de armadura? Ahora mismo Nada Tenemos fragmentos Tenemos fragmentos Para mejorar Uh, sí Tenemos unos cuantos Vamos a mejorar Este set Que me encanta Chicos Me encanta muchísimo Y las crevas No hace falta Vamos a mirar Que nos vende Este escudo Nos va a ir bien Aunque necesitamos Fuerza para llevarlo De verdad También nos vende La Uchi Gatana Que no me termina De convencer Pero a lo mejor Sí que la pillo A lo mejor pillo La lanza alada Que a lo mejor Me va un poco mejor 130 Vale Pero ahora mismo ¿Qué más nos vendes? Flamentos grandes A 2500 Muy bien Vamos a coger La lanza alada Y la vamos a mejorar No tenemos almas ¿Verdad? Estamos muy poquitas Esta es DB Y esta EP Pero no pasa nada Flame Y ahora desde dentro Sí que podemos abrir ¿Está cerrado? Tampoco se puede Bueno pues nada ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Contaros Sí, vamos a ir a por el boss Directamente Ahora que ya estamos por aquí Llegamos 25 minutillos Y creo que es el momento Adecuado Para poder ir allí En el próximo episodio Como vamos a ir en las partes Como diría Superiores De la fortaleza perdida Os voy a enseñar Unos cuantos objetos Que hay por aquí arriba Y a ver si no da tiempo A ir a por la pecadora Y acabar con ella Ya veremos Enseñó Vale, gracias Y como esto ya os lo he enseñado antes No vamos a perder el tiempo En matar a Tokiski Porque vamos a ir directamente A por el boss Bien, hemos mejorado un poquitín Nuestra armadura Que eso está que te cagas En Dark Souls 3 No se puede hacer Pero sí En Dark Souls 2 Es recomendable Porque mejora mucho Lo que es la armadura ¿Cómo puede ser Que tengas tanta estabilidad Cabronzuelo? Uy, estoy muertísimo Sube, sube, sube Muertísimo Como he dicho Eso me pasa Por querer hacerlo mal Eso Es lo que a mí me pasa En los directos Intento hacer las cosas Deprisa y corriendo Y son este tipo de cosas Las que me pasan Pero he estado haciendo Todo el vídeo Súper bien Y ahora que Porque sí No sé por qué me ha dado Este venazo Lo he tenido que hacer mal Así que Mala elección Hacer las cosas corriendo En Dark Souls No es una buena idea Nunca Te trata de hacer las cosas Despacito Si os tenéis que quedar Cinco minutos más Pues Os quedáis cinco minutos más ¿Tenéis prisa En terminar el juego? ¿Vosotros? No ¿Verdad? No tenéis prisa En terminar el juego Así que A disfrutarlo Y a morir Chicos Morid Morid ¿Veis? Con el escudo Nos va a que te cagas Porque nos podemos Defensar Y golpear al enemigo Al mismo tiempo Así que Quit y cagas La putada ha sido El tío de la escalera Que nos ha reventado Ese sí que nos ha hecho pupita Es que esta parte Siempre 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 La ha hecho corriendo Siempre Pero siempre No No Un día No sé qué No, no, no Siempre Siempre corriendo Y si os vienen Pues los esperáis Pero ahora Como no van a venir Porque están bastante lejos Pues para arriba Y si acaso Los esperáis por aquí Los podéis esperar por aquí Y cuando vengan Les matáis Vale Si vais por la izquierda Veis que hay enemigos Por ahí Pues os van a escuchar Y a ver Pero si vais por la derecha En teoría no os ven Pero creo que está viniendo Alguien Y otra cosilla Si vais vivos Aquí os parece una invocación De un mago Súper útil La cual tenéis que usar Tenéis que usar sí o sí Contra este boss Porque puede ser un poco Cabronazo este boss Así que nosotros Nos vamos a adentrar Como unos machotes A por estos Y a mirar de acabar con ellos Lo antes posible ¿Vale? Así que Es que no sé si se me quita la resina Pero bueno Lo vamos a intentar Let's go Creo que sí que se me quita La imbuición No Le quitamos mucho Mucho, mucho, mucho A los molinetes Tenemos que intentar Que no se caigan Que no se caiga este De primeras Porque puede ser muy Devastador Muy bien Stifler Antes lo dices Antes ocurre Y yo ahora Voy a morir Por tonto Como ya os he dicho Voy a morir Por tonto Tenemos que acabar Con este Centinela Al principio Arriba del todo Pero lo antes posible Y lo que me pasaba Con la Con la run Que quería empezar La primera vez Que jugué a Dark Souls Hace dos semanas Digo Era con los dos carotes Cuando te lo ponías A dos manos Y hacías lo que es El dual build Este Pues los destrozabas Los destrozabas Pero de una manera Sin igual Pero exageradamente fuerte Porque le quitabas Un cuarto de vida Con cada doble movimiento De estos Así que Me ha ido por Espíritu oscuro Solitario Me cago en la leche ¿Y este? ¿Por qué me ha aparecido Ahora esta? ¿Pero este Solitario? ¿Y este por qué No me ha aparecido Antes? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué espada es esta? A ver No me vengáis Ahora cabrones Tío De verdad No me vengáis Todos Me basta Con matar a este Y ahora se le ferí Se le ferí Vamos Me cago en la leche ¿Habéis visto esto? Fija humana Bien Como siempre Estirlen las cosas corriendo Así me gusta Tú danos Buenos consejos De jardinería Y ahora como Nos han visto Desde ahí abajo Van a subir A por nosotros ¿Esos también? Los de fuego Me cago en la leche Pues en principio Y abriría en la práctica Stifler Y en la práctica Vale Vamos a usar esta Efigión Y a ver si tenemos La invocación Que os he dicho antes Si De esta maga Maga barra mago Siempre le digo mago Es un mago ¿No? Peregrina Es una maga ¿Lo han cambiado? Antes era un mago Esto Deja a la Belecraine Esta Y si Como os he dicho A reventarlo Justo al principio Pero al principio De golpe Tenéis que intentar Daros la mayor prisa Pero como ahora Tenemos una invocación Le vamos a quitar La mitad de vida Al boss La mitad ¿Veis? Quedamos mucho menos Tenemos a la maguita Maguita muy muy pedrosa Que quita un montonazo Esto y medio Acabar con ello Con el primero Lo más rápido posible Chicos Porque luego os aparecen Los otros dos Y adiós muy buenas Y os lanzan Escudos Vienen a muerte Sin piedad Es decir Cuidado Ojo cuidado Yo diría que sí Que Dark Souls 2 Es el más complicado Que he jugado Sobre todo Por el caballero de humo Y estos bosses Que dices Madre mía ¿De dónde has salido tú? Y la peregrina No suele morir Es decir Podéis tener confiado En ella Que tiene vida Tiene bastante vida Pero tampoco os confíéis Vosotros De la vida Como estoy haciendo yo Porque luego Os van a tirar El escudo Y os van a destrozar Uno menos Y el remolino Este es el ataque más peligroso De estos enemigos A dos manos Pero ya veis Esto con el garrote Os prometo Un cuarto de vida Con cada enemigo Un cuarto de vida Y adiós muy buenas Señoritos Vale En el próximo episodio Os vamos a enseñar La parte oculta De la fortaleza de perdida Por ejemplo Veis estos recovecos Hay un montón de puertas Ocultas Que lo bueno es que Os las señalan Esta gente Os las señala Creo que hay tres puertas Solamente Que os van a llevar A la parte superior De la fortaleza perdida Y es muy chulo Ver que es lo que Os depara Así que nada Vamos a tocar la hoguera Forseed the flies Vale Aquí había un enemigo Me acuerdo Aquí hay otra puerta Lo que esta Está resguardada Por un enemigo Un poco cabrón Cabrón Agua roja Super útil Y por ahí Podemos ir a investigar Unas cuantas cosas Lo que no vamos a hacer Ahora Ahora simplemente Señor Explota Nosotros simplemente Lo que vamos a hacer Es sentarnos en la hoguera Y a lo mejor Vamos a ver a las gárgolas También O a subir de nivel También sería una buena idea Si Subir de nivel La cosa que lo haremos En el próximo episodio El de hoy Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Espero que me digáis En comentarios Aparte de algunas dudas Que tengáis Lo que queráis pedirme Lo me lo podéis pedir Por los comentarios Si Preferís Que vaya así Zona por zona Tranquilamente Explicando todo Todo lo que veo Todo lo que me puedo encontrar O preferís en directo Eso me lo tenéis que decir vosotros Pero me ha gustado mucho La verdad que hacía tiempo Lo hacía Y me ha gustado mucho Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un besito en el culo Todo el mundo Y hasta la próxima Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chau